¡Suscríbete! 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 Tiene franceses deportes, profesionales... ¡Gal con el disparo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Tiro de espina para Pumas, Tabasco! ¡Alcanza a meter las manos a Alexis Andrade! ¡Y manda la pelota a Santiago! ¡Mentible! ¡Suscríbete! ¡Ahí a Alexis Andrade! ¿No se considera que tuvo tiempo suficiente para ir bien? Por eso no está con dos veces... El viernes ante San Luis Servicio. ¡Giménez! ¡El arquero! ¡Gran estirada del Campa! ¡Parecía que llegaba el primero de Jiménez, Alex! ¡Qué buen pase le ponen a la cabeza de Jiménez! Aquí vamos a ver la repetición. Lo de Acuña espectacular. El pase a donde va precisamente el goleador. El cabezazo como debe ser. Abajo. Difícil para el Campa. Pero qué buena reacción del arquero, hay que decirlo. Abajo. Difícil. Mete el manotazo. Está nuevamente López y compañía. Ya pasó a la esférica. Acá está Leal. ¡Tototó! 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 ¡Tototó Moreno! ¡Bajó! 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 El manotazo de Reséndez. El tiro de esquina. La tuvo, la tuvo. La tuvo. La tuvo. Parece que Galván pudo haber hecho quizá un poquito más. Aunque si la remata, le sale al centro del arco donde está bien parado Reséndez. Que resuelve. Pues... Bien. Pero sin mayor problema. ¿Estás de acuerdo? Sí. Si no le mete el manotazo, no pasa nada, eh. Y en el centro. La pelota que cae dentro del área. El disparo y atrás el topo. ¡Tototó! 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 Sacando la pelota y salvando Matejito el cero para el Atlético Lapa. Viendo y fabrican muy bien la jugada. Cómo llega el contrarremate. Alí Ávila de parte interna. Le muy bien.